Cubo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, GG, GG, hasta luego, y que la pases bien, ¡Cruc! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un servidor que solamente una vez he grabado en este servidor, pero quiero contarles una historia que se van a quedar, ¿What the fuck, Cubo? ¿Qué me estás contando? Así que nada, vamos a empezar con la primera partida, obviamente van a ser de Skyward, Skyward Speed, creo que hay Skyward Speed, sí, así que nada, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida y lo que les quería contar es que creo, no estoy súper seguro, vamos a poner cofres OP nomás porque sí, no estoy súper seguro, pero tengo el gran presentimiento que este servidor fue el que me hizo crecer, entre comillas, porque tengo un video en donde le hago review a este servidor, que se llama Scoobcraft y Hypixel no Premium, algo así le puse de título, y ese video tiene a día de hoy más de 110 mil visitas, creo eh, no me acuerdo bien, pero tiene un montonazo de visitas y supongo que por ese video fue por el que me conocieron muchas personas, y si lo ven ahorita está súper X, o sea, es un video súper que me da hasta vergüenza ajena, ¿saben? Me da vergüenza ajena, de hecho lo voy a poner al final del video para que si lo quieren ver se pasen por ahí y lo chequen, así que nada, ¿quieres foto? Tómate la foto pues, porque yo soy un youtuber que se toma fotos con suscriptores y después los mata, sí, sí, hasta luego, crack, GG. Y pues nada, nunca me gusta grabar en este servidor, porque, bueno, grabar, pues no se me había, no, no se me había antojado, ¿sabes? Pero hacer directos, muchos de ustedes me dicen, ¿cómo vas directo en este servidor? Y no lo hago por una razón, es que no me dan casi, me dispararon por atrás, eh, casi no me dan loot y eso no me gusta, ¿sabes? A mí, bravo, 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 eres el mejor, sí, sí, tú eres el mejor, eres el mejor de todos los Skywars y de todo el mundo, sí, sí, por supuesto, el mejor. ¡Oh, mira! Y, y, y hablando de, de este servidor, hay un mapa que me gusta, o sea, le estoy dando publicidad de a gratis, ¿sabes? De a gratis, pero es que, no sé, o sea, quise grabar en este servidor y ya está. Este servidor, estoy diciendo muchas veces servidor y me estoy muriendo de, 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 no sé qué. Así que nada, eh, tengo mucha hambre, va a ser la única vez que lo voy a decir, porque cuando suelo tener hambre lo suelo decir muchas veces. Bueno, llegó mi hermana, un saludo. Y, 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 xd. Y bueno, chicos, eh, lo que no me gusta es que también te dan velocidad por defecto, o sea, está chido, ¿sabes? Está, está chido, es un punto que tiene. Pero no me gusta porque no puedes hacer puentes, o sea, si quieres hacer un puente aquí, un Brildi, pues tienes que pausarte mucho para hacerlo. Por ejemplo, porque si eres subnormal como yo, te caes y te mueres. Ay, luego también otra cosa, es que este mugre parkour, el que se lo pase es Dios, ¿saben? O sea, es fucking Dios. O sea, porque yo nunca me lo he podido pasar. Lo máximo, lo máximo que he llegado es llegar hasta ahí. No, hasta ahí, ese bloque de ahí es lo máximo que he llegado. Nunca he podido pasar más de ahí, porque me trabo, muchas veces me trabo aquí, o sea, neta, neta, está súper difícil. Si quisiera, mira, me lo voy a pasar, eh. 3, 2, 1. ¿Querían saber qué hay al final del parkour de, 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 de Universo Craft? Pues está esto. Eres un pro. Hazte una foto y envíala a MC Universo Craft. No, no quiero. Y pues bueno, chicos, eh, nunca me suelo meter aquí, como les había dicho, por esa misma razón. Pero quise grabar en este video, porque me trajo recuerdos, ya que, eh, ahorita me puse a ver los videos más vistos de mi canal. Y vi que este era uno de los videos más vistos. Entonces dije, voy a grabar en este servidor, ya que una forma de agradecimiento es grabar en el servidor donde más me conocen. Aunque no suela jugar aquí, ¿sabes? Pero bueno, muchos de aquí me están diciendo, cubo, 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 cubo. Y es que sí, aquí tengo rango, rango youtuber, ya que en el video que les estoy mencionando, es un video review en el cual lo subí únicamente para que me dieran rango, ¿sabes? O sea, era tan, tan raro que nomás subía el video, que me dieran rango y ya. No volví a subir ningún video en ese servidor, creo, eh, no me acuerdo. Pero bueno, como les había dicho, casi no te dan armadura, ¿ven? O sea, yo porque tengo el kit de, de la armadura, pero los demás prácticamente no tienen armadura. Y pues nada, vamos a continuar con el video. ¡Hola! Un saludo. De Exhorts, tómate la foto. 3, 2, 1, no me traiciones, por favor. Ok, no me traicionó. Oye, ¿y si hago que seas mi esclavo? Ok, no voy a ser tu esclavo. No voy a ser que seas mi esclavo. GG, compañero. Quería que se pusiera a matar a todos mis suscriptores. Bueno, quería, en realidad, que, o sea, que fuera haciendo mis puentes, que se pusiera a matar a todos y que yo no hiciera nada. O sea, agarrar a un suscriptor de esclavo. XD. ¿Algún día voy a hacer ese video? Sí, sí, voy a hacer ese video. Así de que, ahora tú eres mi esclavo. Mata a todos mis, a todos mis enemigos. Y después, hazme un puente. Voy a ser rapiña. Voy a ser tan asqueroso que voy a ser rapiña. ¡Hola, crack! ¡Hola! ¡Hola! No, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Casi me mata. Casi, pero no. No, 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 no. Mi hermana se está tocando la flauta, o sea, está tocando el mugre, la flauta y está ruineando el video. A ver, pérate. Pérate. Vamos a, tenemos que irnos para el medio, pero ya. Pero necesito recuperar un poco de vida para no hacerme daño de caída. Ahí está, listo. Hasta luego, crack Una manzanita de oro no me haría nada mal Una manzanita de oro, a ver, tengo eso Ah, mira, aquí está, aquí está, perfecto Bueno, este tengo, ¿dónde está el que me estaba? Ese es el vato que me está rushando ahorita, ok Tengo que tenerlos todos en vista para que no me No me hagan un rush Súper intenso, a ver, tengo mucha armadura Que es una basura, quita, 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 quita Oh, what the fuck 8 con 25, oye, esto es una Maldita locura, ¿no? O sea, está muy opesa esa espada Eh, Mariana Puedes dejar de tocar la flauta en lo que grabo el video Y luego ya después tocas la flauta y tocas la de Titanic Y todas las que quieras Ahí voy, te estoy grabando Déjame, termino de grabar en 5 minutos Y luego ya voy y te sirvo comida, pero Si dejas la flauta, te sirvo Más rápido, ¿sí? Y bueno chicos, vamos a continuar Con el video Después de esa pausa Hola Ay, casi se... Oh, what the fuck ¿Qué tengo? ¿Por qué se ve así? Se ve como que... Pixeles Verdes Qué loco Pero bueno A ver, falta nada más un jugador Que está por allá Creo que tiene foto Así que vamos a ir para allá A ver pues Eh... ¿Cómo puede ser posible Que no le atiné What the fuck Dos gemelos ¿Cómo puede ser posible Que no le atiné Al... Mugre A la mugre isla O sea, ¿qué me pasa? Estoy... Oh, mira Este mapa está demasiado intenso Vamos a poner cofre sope Cofre sope Con tiempo de noche Media noche Con Tres vidas Tres filas de vida Y luego me voy a que elegir El kit de golem Y ya está Este mapa Siento que me voy a morir Súper rápido Pero no No, mira A ver Primero necesito ver Cómo está Estas cosas de acá arriba ¿Para qué sirven? Para nada, ¿verdad? Ok Puedo irme por aquí Irme al medio Y del medio Dominar a todo el mundo Ok Vamos a hacer eso Empuje Ah, no Quería que me tocara un arco de empuje Y con eso podía matar a todos Pero no No me tocó ningún arco de empuje Pero bueno Este, este chico de aquí Me viene a hacer la rapiña La rapiña De que diga la La, ¿cómo se dice? El rush Súper intenso Pero tenemos tres filas de vida ¿Sabías? Entonces GG, compañero GG A ver, vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok Listo, listo y listo Ok Ay, perdón Un saludo Un saludo, crack Perdón por matarte Pero es que Me viniste súper apresurado Y no sabía qué hacer Y pues bueno, chicos En la partida anterior Casi no se notó Que estábamos en cofres OP Así que el día de hoy El día de hoy Que diga En esta partida Voy a poner cofres OP Rapidísimo Eh, me están hablando Por WhatsApp Así que necesito terminar Este video súper rápido Para contestar por WhatsApp Porque si contesto por WhatsApp Ahorita mismo Pues va a ser un poco La tontería, ¿no? Así que nada Vamos a continuar Aunque voy a salir regañado ¿Saben? Voy a salir regañado Con la tontería Pero bueno Eh, si me toca un ¿Qué sé? ¿Qué me gustaría que me tocara? ¿Qué me gustaría que me tocara Para esta partida? Ya sé El arco de empuje El arco de empuje No para tirarlos No, no Para hacer el arco puncho O sea, dispararme a mí mismo Y con la misma flecha De empuje Me puedo llevar a otras islas Y de esa manera ganar Más fácil Ah, mira Velocidad ¿Por qué me puse velocidad? Si ya tenía velocidad No sé Soy tonto Y ya está No tiene más No tiene más misterio Así que vamos a ir para allá Aquí lo raro Es que muchos de ustedes No me conocen Mira Si escribo Tengo rango Youtuber Sí Pero cuando me ven ustedes Me ven sin rango O sea Es un poco raro Pero me gusta O sea Me gusta porque muchos de ustedes No O sea Muchos de aquí No me piden fotos Innecesariamente Porque seguramente No son suscriptores Y nomás me piden fotos Porque me ven con rango Así que pues Por ese lado me gusta Así que vamos a matar a este primero Y luego a ese A cañón Este bato No se mueve Ahí está GG Me viene otro ¿Verdad? Sí, sí, sí Hola Ay Hola Hasta luego No No se cayó Quería que se cayera Hasta luego Perro Oye Tengo ¿Cuánto ping tengo aquí? 87 LOL Tengo demasiado ping Tengo demasiado Demasiado ping Eso me gusta Eso está cool Porque puedo matarlos Re easy Y me dice hacker GG Me dice hacker el men Y pues nada Vamos a continuar De hecho Creo que El 80% De ustedes Juegan en este servidor Ya que me lo piden mucho en directo O sea En directo No es normal Lo que me piden este servidor Aunque yo les diga Y diga De que yo no juego aquí En directos Porque no me gustan los mapas Ustedes siguen insistiendo Sabes O sea Es un servidor que a ustedes Creo que les gusta mucho Pero a mí no es de mi agrado Así que Oye Este vato como que no se da cuenta Que le vengo por detrás ¿Verdad? Hola El vato ni cuenta ¿Verdad? O sea Está prohibido hacer team aquí Lo sé Pero Ya se dio cuenta No, no me mates No me mates No me mates No me mates Está prohibido hacer team aquí Pero pues no estoy haciendo team ¿Verdad? Esto no es team No 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 Tú Tú ibas lag Tú ibas lag Y por eso me mataste El vato parecía Naruto ¿Verdad? O sea Yo lo estaba dominando Voy a poner OP todos ¿Verdad? Para Para Porque sí Eh El vato lo estaba dominando yo Porque le estaba pegando Pero una paliza increíble Nomás que de repente Pin Pam Pam Naruto ¿Sabes? Ponga la canción de Naruto Y ya la fregada El vato se inspiró Y me reventó la cara Oye 64 de TNT Más ¡Uh! Denme más TNT Denme más TNT Más 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 Ah cañón ya no me tocó Esto aquí Esto aquí No no Esto aquí Y ahí está Así Ok Ok Poder Voy a poner esto Para no tenerlo No tenerlo en el inventario Ok Esto por aquí Así 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 A ver Esto así Ok Ok Y listo 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 Tengo TNT Tengo TNT A ver Pero si explota ¿No? A ver No es como la Así Sí Sí Es que hay TNT En otros servidores En los que los pones Y ya sabes O sea Como que se pone y se activa sola Pero no quiero esa O sea A mí me gusta la TNT Que yo ahora tengo que activar Porque esa sí explota Las demás como que Como que no ¿Verdad? Hola Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Ya que en este servidor Hay muchas personas Que no suelen jugar Muy Mucho Porque Soy subnormal Hay personas que Que son como que Nuevas en Skywars Porque hay gente que A ver Voy a ser claro En este servidor Hay muchas personas que Que son Nuevas Jugando Skywars ¿Por qué lo sé? Porque Se nota en el nivel de juego Hay muchas veces que Hay que ser claros Vamos a decir algo Este servidor Son menos buenos La mayoría O sea No la mayoría Muchas personas son menos buenas Mira, mira, mira No tengo lava Espera, espera Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero prender esa TNT Quiero prender esa TNT Quiero prender esa TNT No Déjame prenderla Déjame prenderla No te vengas No te vengas No te vengas Ahí está No te vengas No te vengas Ahí está Ahí está Vente, vente, vente Ahí está ¡Listo! Hola, crack Te voy a explotar la isla No es por nada Pero igual y te mueres A lo que te quedaste, perro A lo que te quedaste Oye, no le bajó nada a la vida ¿Qué pedo? Nada, eh Pero nada Oye, no se muere No se cae Hola Ah, es suscriptor Es suscriptor Hola ¿Con qué eres suscriptor? Vamos a hacerle Vamos a darle la bienvenida Al suscriptor, ¿va? Sí, sí, sí La bienvenida Claro Claro, por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí La bienvenida Al canal de Cubo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está GG GG Hasta luego Y que la pases bien ¿Cómo te llamabas? Leocrat Un saludo Bueno, chicos Se me cortó la grabación No sé por qué Pero ya lo volví a iniciar Y bueno Como ven Es demasiada TNT O sea, puedo hacer puentes Sin preocuparme Porque se me acaba la TNT ¿Sabes? Es como que What the fuck Qué locura es esta Voy a hacer Breedley con TNT Ah, huevo Breedley con TNT Ah, no Es que tengo velocidad ¿Cuánto tiempo dura la velocidad? A ver, ¿cómo veo la velocidad? No, es infinita Eso no me gusta Eso no me gusta Es un punto muy bajo Y bueno, chicos Esta partida se extendió demasiado O sea, en comparación De las partidas de De, yo qué sé De Cubicraft Esta partida lleva La vida La vida eterna Así que ¿Sabes qué? Creo que en este servidor Suele haber muchas personas Que suelen campear O sea Ya sé O sea Ya en 2K18 Como que es raro Ver a alguien campear Pero sí ¿Qué? Ya gané Gané Pues GG Bueno ¿Por qué no empieza? Ahí está Ya empezó What the fuck Duró demasiado Oye, lo había puesto de día ¿Por qué se me puso de medianoche? O no es inglés Se me hace que no es inglés ¿Verdad? Vamos a tirar toda la armadura Porque no P Siempre te dan Full armadura Así que vamos a ponernos esto Esto y esto Esto aquí Y un arco Un arco, un arco, un arco No, no tenemos arco por aquí Bueno Pues bueno Si no tenemos arco No hay problema No problem Pero ¿Sabes qué? Voy a ir por este vato Voy a ir matando uno tras uno Pero no voy a parar, va No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar A ver Tú, tú, tú Tú, tú Ok Tú primero Tú primero Hasta luego, crack Que te vaya bien Que te vaya bien Me saludas ahí a tu familia Que te la pasen bien Y pues vamos a ir por el otro A por el otro Vamos a por el otro Fast bridge si puedo hacer Más o menos Más o menos Como que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Cristal? ¿Por qué? ¿Por qué son los bloques de cristal aquí? ¿Qué pedo? Ah, ya no suenan, ¿verdad? What? Qué raro Qué loco Qué raro Compañero ¡Hala, fregada! ¿Qué me di? ¿Qué me está dando en el aire? ¿Se fijan? Como que de repente Había cristales No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ven Tú primero Y tú al otro No, no, no No, no, no Tú, tú, tú ¡No! Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Eh, si te gustó este video Suscríbete Para que veas más videos de este estilo Ya que yo suelo subir videos de Minecraft Suelo hacer directo Suelo hacer Todo ese tipo de cosillas Así que si te gustan Pues eres totalmente bienvenido Para crecer aún más y más Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y nos vemos Hasta luego